¡Vamos! 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 Somos un hielo para lo que está. Mi linda, mi linda, tu dos te andará, Tal vez estés llorando por tu soledad. Mi linda, mi linda, tu dos te andará, Tal vez estés llorando por tu soledad. Tú eres lo, ¿no linda, mi linda, tu dos te andará? Tú eres lo, ¿no linda, tu dos te andará? ¿Uno es tuака, tu dos te andará? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!